Fernando, muy buenos días. Pues tengo que decirte que ya a esta hora el expresidente Ricardo Martinelli ha sido trasladado hacia su residencia en San Francisco. Así lo estimó el Tribunal de Juicio Oral luego de esta deliberación de más de 12 horas. Una deliberación muy bien versada, muy bien documentada y consultada no sólo a jurisprudencia o normativa nacional, sino también internacional. Así inició la lectura de esta argumentación por parte o esta resolución que ha tomado el Tribunal de Juicio Oral. Es este un sistema nuevo y por tanto se hace necesario que consultemos, que revisemos la normativa no sólo nacional, sino también internacional para presentar en base a los argumentos de la defensa de la querella y también los alegatos por parte de la querella social o de la fiscalía, pues una estimación que sea concerniente, que sea apegada a la ley y apegada al derecho. Luego de esto, recapituló lo mencionado por la defensa del expresidente Martinelli en la vocería de Carlos Carrillo Gomila, quien manifestó que tenía que cumplirse el artículo 12 del Código Procesal Penal y ordenarse la liberación inmediata, el cese de la detención preventiva, toda vez que ya a partir de este momento pues excedía el año. La querella y la fiscalía se opuso a esta solicitud manifestando supuestas amenazas, manifestando que se pierde mucho tiempo en la atención médica al expresidente Ricardo Martinelli y también lo que te decía, que esto no garantizaba su arraigo, su comparecencia a este proceso. Sobre este tema, el tribunal consideró que el expresidente Ricardo Martinelli ha manifestado su interés de comparecer a este proceso, que en efecto ya a partir de este momento se excedía el año detenido provisionalmente o preventivamente y que en materia de atención médica o atención de salud, el propio exmandatario, a pesar de algunos padecimientos, de algunas dolencias, ha manifestado su afán de que la audiencia continúe y que también solicitó al tribunal de juicio oral en fechas anteriores que se sesionara hasta los días sábados para con esto poder permitir que la fiscalía concluyera el interrogatorio al testigo protegido. Interrogatorio que concluyó y que a partir de mañana entonces continuará el contrainterrogatorio por parte de la defensa del expresidente Martinelli que, según ha dado a conocer, prepara unas 250 preguntas al testigo protegido por la fiscalía. Te reitero, ya a esta hora de la mañana ha sido trasladado los equipos periodísticos en la parte trasera de este edificio en Plaza Ágora a la espera de su salida. No obstante, hay que destacar que salió por otra de las puertas y fue o es escoltado por la Policía Nacional hasta llegar a su residencia en San Francisco. Su esposa, Marta Linares de Martinelli, será la garante de que se cumpla con este arresto o depósito domiciliario. En eso enfatizó el Tribunal de Juicio Oral. En las próximas 24 horas también tienen que entregar los pasaportes del expresidente Ricardo Martinelli y de igual forma prohibieron todo tipo de entrevistas o comunicaciones también a través de redes sociales. Esto sin coartar la libertad de expresión que tiene tanto el exmandatario como quienes conforman su equipo legal. Fue parte de la deliberación que Territorio tomó aproximadamente unas 12 horas. Estamos aquí desde el día de ayer a eso de las 2.30 de la tarde. El abogado Carlos Carrillo presentó esa solicitud. A eso de las 5.30 de la tarde se decreta este receso para deliberar y fue hasta las 4.40 aproximadamente de la mañana de hoy que se presenta esta deliberación por parte de este tribunal colegiado. Son dos caballeros y una dama que por 12 horas aproximadamente estuvieron consultando, revisando no solo la jurisprudencia o la normativa nacional sino también internacional pues hicieron referencia a fallos de Perú, de Argentina, de otros países y por supuesto también de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Lo que ocurre a esta hora vamos con ustedes. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!